Una nueva aventura Tenemos plata No tenemos plata para viajar Nadie quiere dólares No aceptan dólares en Chile Que nos den a nosotros los dólares Para la vela No persigue No Están cayendo botitas Para la vela y replay Este país te incentiva al consumo No caro, no caro No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!